En este nuevo video para el canal, les hablaré de una serie que tal vez muchos no conozcan porque quizás no tuvo la popularidad que se esperaba en Latinoamérica. Estoy hablando de Peking y sus amigos. Esta es una serie infantil de origen estadounidense chino, la cual fue creada por los productores Josh Selling y Shen Wu. También fue producida por las compañías Yonggi y Little Airplane Productions. Peking y sus amigos fue transmitida originalmente en Estados Unidos el 7 de noviembre del 2016 por Disney Junior hasta el 11 de mayo del 2017. Por otro lado, en Latinoamérica no encontré nada de información hasta que de la nada me encontré con una promo en donde decían que la serie se estrenaba el 16 de septiembre del 2016, supongo un mes después de la emisión original, terminando así con dos temporadas de 78 episodios en total. Dicho todo esto, te muestro la intro de la serie. Y ya que estamos con todo esto, te muestro la promo que Disney Junior le dedicó. Te presentamos a un nuevo amigo, yo, Patito Peking, tiene muchas ideas. Se me ocurrió algo, hoy es bueno. Una amiga, Wombat, que siempre está ahí para apoyarlo. Esas ideas son muy gratis. Y otro amigo, Johnny, te invitamos a mirar seis episodios de la nueva serie de Disney Junior, Maratón de Peking y sus amigos. Nueva serie, estreno, 16 de septiembre, a partir de las 2 de la tarde en México, en Disney Junior. Peking es un patito adorable y soñador, pero algo inocente, que en compañía de sus mejores amigos Wombat y Chompings, viven numerosas aventuras y travesuras en su pueblo residente de Healy Hole. Pues cada vez que algo sucede, Peking activa su poderosa imaginación para lanzarse a cualquier aventura, y de no ser por la compañía de sus amigos, su día de aventuras se habría convertido en un desastre. A través de la serie, Peking experimenta experiencias con el arte, el deporte, la cocina, el servicio comunitario, etc. Esto para motivar a los niños de la audiencia a hacer lo mismo, y así fortalecer sus ganas de cumplir sus metas. La trama de los episodios de la serie suele ser bastante sencilla y fácil de entender. Como cualquier serie, los episodios comienzan con el trío de amigos teniendo una actividad muy tranquila, hasta que deciden tener una nueva aventura. Cuando todo parece ir bien, se presenta un desafío, el cual tienen que superar con un gran ingenio. Dime, Wombat, ¿con quién estabas hablando? Es mi tía Zelda. Es una mujer de negocios, y mi mentora también. ¿Mentora? ¿Qué es eso? ¿Ah? Pues, un mentor te da consejos, y te ayuda. ¡Guau! ¡Los mentores son increíbles! ¡Ahora ya sé lo que haré! Yo, Patito Peking, encontraré a mi mentor. Y cuando lo haga, él o ella me enseñará. Peking es un pato muy amable, el cual siempre se preocupa por sus amigos. Aparte, es muy amigable y honesto. Siempre tiene una sonrisa en la cara, hasta el punto de estar riendo, mientras es arrastrado en una tormenta. Siempre tiene buenas ideas, las cuales casi siempre tienen el objetivo de ayudar a los demás, como cuando hizo teléfonos caseros para todo el pueblo, porque no había servicio. Wombat, por otro lado, es casi igual que Peking, pero es más sofisticada, y es más actualizada en tecnología. Es apasionada en cumplir sus metas y sueños, hasta el punto de que compró boletos a Australia para conocer sus raíces, mientras que sus amigos no tenían ganas. Por último, Chompings es un cerdo, el cual es un profesional en la tecnología. Tanto así que siempre está en su computadora, él es bastante reservado con sus sentimientos, y suele ser algo tranquilo. La verdad que no tengo ni idea, si mucha gente habrá conocido esta serie, porque la información sobre ella es muy escasa, tanto en YouTube como en Internet en general. En YouTube, lo máximo que pude encontrar fue un episodio incompleto. Yo de calificación a esta serie le doy un 5 de 10. Como siempre, esta es mi opinión, te invito a que en los comentarios me dejes la tuya, acerca de si te gustó, si la llegaste a ver, y todo eso. También te recuerdo que te puedes suscribir y darle like a este video. Por mi parte es todo, espero que el video te haya gustado, y nos vemos en uno próximo. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!